¡Suscríbete al canal! 9, 15, 16, 20, 23 y 25, complementario el 27... En unos momentos abrimos micrófonos, amigos. Dime, dime, María. Pues fíjate que hace fresquito, pero... Mi nombre, mi nombre que más da. Mi vida, se la voy a mostrar, y eso que no soy demasiado hablador. Mi vida es esta, una vida más, una de tantas. Una vida normal. He pasado el dinero en solo 24 horas, sin gastos de apertura, y lo devuelvo en pequeñas mensualidades. Con Cofidis es fácil y de rápido. Me gusta pensar que mi vida comienza cada día. Aunque todos los días son iguales. Salgo de casa, voy al trabajo, salgo del trabajo y vuelvo a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!